¿Te has perdido alguna vez en un hospital? ¿Te has agobiado por no entender una ley o una noticia? ¿Has necesitado ayuda alguna vez en un lugar nuevo, como un colegio o un nuevo trabajo? Sí, ¿verdad? Todas las personas necesitamos apoyo en muchos momentos de nuestra vida. Y a todas nos gusta y nos viene bien que las cosas sean fáciles de entender. Entender el mundo es, además, un derecho. Y la accesibilidad cognitiva, entender las cosas, es un derecho llave. Si entendemos las cosas, podemos tener más derechos. Si entendemos el hospital, tendremos mejor salud. Si entendemos bien las leyes, tendremos más justicia. Si entendemos bien la participación, participaremos más. La accesibilidad cognitiva es que las cosas sean más fáciles de entender. Los libros, las calles, los ayuntamientos, los hospitales, las leyes, móviles o incluso los electrodomésticos. Pero, ¿cómo hacer más fácil de entender la vida? Y, en concreto, ¿cómo hacer más fácil de entender el tema de este curso, la participación? Veamos. Podemos, por ejemplo, adaptar los documentos para que sean fáciles de entender. Adaptar las reuniones también para que no vayan tan rápido y todas las personas puedan participar. Explicar y señalizar el espacio para que las personas no se pierdan. Contar con personas de apoyo, de lo que lograremos en otro vídeo. Para adaptar los documentos existen las normas de lectura fácil. Si no conoces el tema, te recomendamos leer la guía Información para todo. La guía te explica cómo hacer frases cortas o elegir palabras sencillas. Sobre los espacios, es fundamental que sean fáciles de entender. Te recomendamos enseñarlos bien a las personas desde el principio. También es bueno contar con señales y explicar qué normas hay en el espacio, qué cosas se pueden usar y cuáles no. Para profundizar, en los enlaces te dejamos la guía de evaluación de la accesibilidad cognitiva de los entornos. Las reuniones son un punto fundamental de la participación. Deben ser también muy fáciles de entender y a veces son muy pesadas. En las reuniones ten en cuenta, antes de la reunión hay que pedir y preparar los documentos que se van a usar. Apunta e informa bien de la fecha y el lugar de la reunión. Prepara tu participación. Puedes pedir apoyo para esto. Pide los documentos de la reunión adaptados a lectura fácil si lo necesitas. Procura que la reunión no sea demasiado larga y haya suficiente tiempo para hablar de los puntos principales. Durante la reunión, una persona tiene que pasar el turno de palabras y procurar que todas las personas den su opinión. Si no, a veces hay gente que no opina. Recomendamos también hablar de forma clara y tranquila. Los acuerdos se apuntan en un documento al que llamamos acta. Una persona se encarga de escribir este acta. Escucha con mucha atención. Si no entiendes algo, dilo y pide ejemplos. La reunión no debe ser demasiado rápida. Y después de la reunión, ¿qué podemos hacer? Pide que te envíen el acta adaptada a la lectura fácil. Lee y revisa el acta. Cumple los objetivos o las tareas que nos hemos puesto en la reunión. Las reuniones, los espacios y los documentos deben ser fáciles de entender. Seguro que se te ocurren más cosas que deben ser fáciles, ¿verdad? En tu experiencia, ¿qué otras cosas deberían adaptarse? ¿Tienes alguna experiencia? ¿Tienes algún ejemplo? Cuéntanos en el foro.